Amor, Cristo, Cristo, Él amó Amén. 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 Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, fuente de todos los prodigios, derrama tu misericordia sobre los conflictos del mundo. Amén. 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 Como el soplo del Espíritu de Dios, vengo a este lugar para bendecirlo, y bendecirlos a todos. en el nombre de la verdad y del amor de Dios que se derrama en este momento sobre ustedes y sobre sus hermanos esperé mucho tiempo para poder encontrarnos aquí nuevamente en la alianza con mi divino espíritu esperé volverlos a encontrar en la paz que traigo del universo para cada uno de sus corazones en esta perfecta comunión conmigo con mi cuerpo y con mi sangre vengo a Europa para erguirla a los tronos de Dios en la aceptación profunda que emite en sus corazones de que el plan se cumpla en esta parte de la humanidad para esto las puertas del universo se abren para poder recibirlos en el corazón de Dios vuestro Padre Celestial las legiones de los ángeles han llegado aquí con mucha levedad para poder encontrarlos en la oración que proclama mi divina misericordia abran vuestros corazones sientan vuestras almas y quédense en mí esto es ahora lo que necesitan para poder proseguir sobre todo mis apóstoles que yo he llamado con tanto amor sigan mis pasos sigan mis caminos y nunca perderán la paz porque si sus corazones confían en mí estarán confiando en Dios porque Dios es a través de mi corazón y yo soy a través de ustedes en la esencia profunda del Espíritu y de la hermandad hoy no las malas del mundo los horrores las malas acciones y la indignación hoy vengo a ver de sus corazones la llama del Espíritu de Dios que encarnó en ustedes desde sus nacimientos en esta humanidad y a través de los tiempos una llama que nunca puede apagar mi adversario porque si el corazón ora y persiste triunfará hoy está nuevamente ante mi iglesia celestial que es la iglesia que muchos esperan ingresar pero que no la conocen hoy están ante mi patriarcado mi legado y todo mi universo que es el universo de mi Padre que se congrega en lo invisible de su Espíritu hoy vengo a traer para ustedes esa presencia que siempre deben aspirar a encontrar en estos tiempos de caos y de persecución en el mundo alimenten la llama de sus espíritus y por más que vean la oscuridad a su alrededor les digo en verdad que no perderán la paz pero hoy los invito a ser verdaderos conmigo en cada paso de la vida en cada ejemplo y en cada pequeña acción no necesito sus corazones perfectos sino honestos y simples abiertos a recibir mi instrucción a través de mi santa palabra o a través de cada hermano que se encuentre en sus caminos porque yo me hago presente de forma inesperada en la vida de ustedes y de todos sus hermanos compañeros míos la oportunidad que yo les traigo es la oportunidad que necesita el planeta y toda la humanidad como también los reinos de la naturaleza que tanto sufren la consecuencia del hombre de superficie en cada aspecto de la vida mi corazón y mi luz está presente cuando el alma invoca mi presencia universal junto a mis ángeles constituyo entre sus corazones y en esta hora la presencia de mi iglesia celestial y abro los altares del cielo para que puedan comulgar de lo único y verdadero que es el amor de Dios es el amor de Dios que nunca los decepcionará que nunca los engañará como muchos los engañan y se engañan a sí mismos todo el tiempo porque tienen sus corazones endurecidos a mi presencia y energía pero mi misericordia permite traerles el perdón y la expiación que tanto necesitan en esta vida y en este tiempo final si están ante mi iglesia celestial que están ante el único el Adonai Emanuel Abba el Elohim que están ante el universo ante toda la hermandad que se congrega para recibirnos en la fraternidad del Espíritu y de la unidad vean en este momento corazones míos como emergen desde ustedes las estrellas de la luz los soles internos que deben resplandecer en esta hora para alumbrar a la humanidad que está en las tinieblas y muchos no creen estar en ellas pero lo están si piensan estar conmigo compañeros háganlo y no pierdan tiempo busquen la esencia de mi corazón que los llevará a la paz y les permitirá revisar el camino que han venido a cumplir en nombre de mi Padre y de su plan los corazones no se animan a amar mi corazón profundamente por temor a lo que yo les pueda pedir pero desde el principio compañeros yo sé lo que cada uno de ustedes me puede dar y no les pediré aquello que no me puedan dar eso sería una gran pérdida de energía para estos tiempos finales necesito que mi obra se realice en sus corazones de la mejor forma posible pero en verdad les digo compañeros que algunos de ustedes tienen un compromiso marcado conmigo y que es definitivo y eso no lo pueden omitir con vuestra propia indiferencia sientan que mis palabras colman sus espíritus y moradas internas sientan como sus almas se elevan a mi iglesia celestial para ingresar al templo y vivificar la unión conmigo a través de la eucaristía adoren mi corazón como los ángeles lo hacen y confirmen en esta humanidad que es posible alcanzar la redención y la paz quisiera que otros soldados míos estuvieran aquí para escucharme pero sé que por sus propios medios espirituales e internos no lo pueden hacer pero les pido que no se justifiquen mi sangre y mi agua se derramó para justificar sus vidas sus errores sus pruebas omisiones e indiferencias como todos los ultrajes hasta los tiempos de hoy ahora es momento de no hacerlo más y de abrir los ojos de mirar hacia el infinito hacia el universo para verme llegar entre las nubes con toda la gloria del Padre Celestial necesito que estén preparados por los que aún no se han preparado necesito que despierten a mi vida crística por los que aún no despertaron a mi vida crística necesito que sean mis testigos mismo en las imperfecciones porque si sus corazones son verdaderos y sus mentes son puras siempre estarán en mi corazón no vengo no vengo a pedirles lo imposible porque sé que la humanidad ahora no lo puede dar necesito que sus vidas se transformen así como yo transformo el barro con mis manos y moldeo un nuevo odre para la gloria de Dios odre que recibe los códigos de mi gracia y de mi misericordia que provienen del Padre Universal entonces compañeros reciban en esta hora mi gracia y mi misericordia por aquellos que no la quieren recibir y que se omiten para no querer conocerla hay tanto amor en mi corazón que muchos no creen que yo puedo transformar sus vidas completamente mi corazón explota de tanto amor para entregar al mundo y a todas las almas mismo las que omiten mi presencia es este amor que yo viví por ustedes que yo trabajé por ustedes y que yo entregué para salvarlos una vez cuando estuve en la cruz cada llaga de mi cuerpo cada señal marcada en mi santo cuerpo glorificado fue para testimoniar la salvación el perdón y el amor por cada uno de ustedes no quiero que en mi corazón se multipliquen las espinas de la ingratitud de los apóstoles míos que no han comprendido lo que les he pedido en esta hora sean parte de mis rayos los rayos de mi corazón glorificado sagrado y bendito sean esos rayos que se transforman de la noche a la mañana que viajan como el viento que viajan como el viento por todos los lugares del mundo para llevar la paz y la misericordia de Dios sean ese sol que nace todos los días en el horizonte y ya no vivan más a oscuras confíen plenamente en ustedes de que pueden dar los pasos al menos por mí por mi santa madre y por mi padre celestial vivan todo el tiempo en nuestra santísima trinidad y serán premiados con los dones de mi espíritu tendrán fuerzas para caminar aliento para seguir adelante y esperanza por donde ver en cada parte de la tierra y a pesar de que el mundo está oscuras y los corazones están cerrados yo vengo a dar en esta tarde el testimonio de mi amor en ustedes y por cada uno de sus hermanos en este mundo reciban la unión con mi sagrado corazón y viva mi camino como la puerta de salida a su liberación y perdón agradezco que hayan preparado este altar para mí así como preparan sus vidas en este tiempo y en este ciclo para recibirme en la plenitud de mi espíritu de mi gracia no teman por lo que no han conseguido no quiero que sufran más porque mi corazón ya sufre por los que son indiferentes por los que caen por los que hacen el mal por los que niegan mi amor todo el tiempo necesito necesito de sus corazones un templo de alegría de regocijo de verdadero amor y de paz para que sus pecados se limpien y las manchas en sus almas se puedan borrar por la fuente y el océano de mi divina misericordia así compañeros amigos discípulos y siervos alegrarán mi corazón por los horrores que ve del mundo de los que caminan todo el tiempo al abismo si sus corazones no aman como amarán al prójimo si no me aman a mí como amarán a sus semejantes porque si yo estoy en sus semejantes escondido en el tabernáculo del corazón porque son indiferentes y no me ven yo estoy en el que está desposeído triste perdido ciego y sordo yo golpeo la puerta de esos corazones para que puedan despertar a su verdad y a su misión cada cosa tiene su tiempo porque está marcado por el universo de Dios ofrezcan en esta tarde esta comunión por toda Europa por los que están perdidos por los que están ciegos por los que están solos por los que están enfermos por los que sufren en la ignorancia de sus vidas y de sus caminos por no encontrar por los que no encuentran a mi sagrado corazón que hoy está aquí entre ustedes para que lo vivan y lo sientan en esta comunión perfecta con mi espíritu de paz y de fraternidad y de sus caminos y de sus caminos y de sus caminos Yo los constituyo a todos como una nueva familia Así como fue la familia de Nazaret Junto a María de San José No está lejos de ustedes formar esa sagrada familia espiritual Que debe reinar entre las almas y los corazones Que siguen a los mensajeros divinos En esta hora compañeros La divinidad trabaja en todos los continentes de la tierra Para sembrar su luz en el mundo Vamos a cantar estoy contigo Señor A pedido de Jesús Para bendecir los elementos Que hoy consagrará para todos nosotros ¡Gracias! Estoy contigo Señor Porque confío en ti Estoy contigo Señor En tu misericordia Quédate conmigo Señor Pues necesito de ti Quédate conmigo Señor Mi alma te ruega en defusión Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tantas bendiciones Que siempre nos das Que siempre nos das Estoy contigo Señor Porque confío en ti Porque confío en ti Porque confío en ti Estoy contigo Señor En tu misericordia Quédate conmigo Señor Pues necesito de ti Pues necesito de ti Quédate conmigo Señor Mi alma te ruega en defusión Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tantas bendiciones Que siempre nos das Que siempre nos das Gracias Señor Gracias Señor Por tantas bendiciones Que siempre nos das Que siempre nos das Que siempre nos das Soy contigo Señor Porque confío en ti Porque confío en ti Porque confío en ti Soy contigo Señor En tu misericordia A través de los tiempos, compañeros Elevo a las almas hacia el reino de Dios Cuando cada una de ellas comulga El mayor testimonio de amor En la presencia de mi cuerpo vivo Y en mi preciosa sangre En honor al Padre Celestial Y su divino plan Que emana del universo Para todas las criaturas de la tierra En mi iglesia celestial Les vuelvo a enseñar Lo que una vez prediqué Para todos ustedes Sentados a mi mesa De luz y de amor Los invité En aquel tiempo A agradecer a Dios Por todo Por cuanto Él nos da En el misterio infinito de su amor Y para eso, compañeros En el nombre de la paz Yo elevé el pan Y gracias al Padre Por el sacrificio Lo bendije Lo repartí a ustedes Y les dije Que siempre comieran De Él Porque Él es el cuerpo vivo De Cristo Vuestro Señor Una vez terminada La comunión con el pan Di gracias a Dios Por el cáliz Que las almas Recibirían En sus esencias Para ser depositarias De mi espíritu De misericordia Y redención Elevando el cáliz Hacia lo alto Di gracias al Padre Lo pasé a ustedes Y les dije una vez Tomen Y beban Y beban todo de Él Porque esta es mi sangre Que será derramada Por ustedes Por todos los hombres Para el perdón De todas las faltas Y hoy En mi presencia Compañeros Ante mi iglesia celestial Reafirmo La presencia Del poder Del amor de Dios Amén Gracias Señor Por tantas bendiciones Que siempre nos das Que siempre nos das En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Del Espíritu Santo Amén 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 ¡Gracias!